Hola a todos y bienvenidos a quiero ser médico en el vídeo de hoy el tema 1 de bioquímica introducción la bioquímica médica estudia la composición estructura y bases moleculares de las funciones del organismo humano incluyendo tanto procesos fisiológicos como patológicos la materia está constituida por átomos cuyo núcleo es muy pequeño los átomos se distinguen unos de otros por el número de protones se denomina con una zeta dependiendo del número de neutrones los átomos pueden tomar diferentes nombres y hablamos así de isótopos por ejemplo dos isótopos del hidrógeno son el deuterio y el tritio hay muchísimos isótopos que tienen usos terapéuticos por ejemplo el cobalto 60 tiene una vida media de 10 meses y es usado básicamente en radioterapia externa en relación a la tomografía de emisión de positrones es muy importante conocer la constitución y las propiedades de la materia sobre todo para el diagnóstico de enfermedades como el parkinson esta patología se caracteriza por una pérdida de neuronas dopaminérgicas del sistema nigrostriatal para realizar la tomografía se administra el edopa marcada con f 18 las neuronas son capaces de captarla de forma que liberan la dopamina por exocitosis y desintegran el f 18 esta desintegración libera energía en forma de rayos gamma que se pueden apreciar viendo como la imagen cerebral se ilumina en mayor o menor medida la materia constituyente del organismo humano está formada por un número reducido de elementos químicos el carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno constituyen el 96 por ciento de la materia viva otros elementos entre ellos el sodio y el magnesio constituyen el 3 por ciento después hay otros elementos denominados elementos traza que aparecen en un porcentaje menor al 0,1 por ciento no obstante son imprescindibles para la vida por ejemplo el hierro es el elemento fundamental para el transporte de oxígeno y el cobalto forma parte de la estructura de la vitamina b12 un elemento muy importante es el carbono se trata de un átomo con un volumen muy pequeño que tiene alta capacidad para compartir electrones es capaz de formar enlaces estables entre sí pero también con otros elementos la configuración espacial de sus enlaces es idónea para generar multitud de geometrías y tamaños en relación con el carbono tenemos los hidrocarburos son moléculas neutras por lo que son poco reactivas e hidrófobas tienen grupos funcionales como el hidróxilo los carbonilos carboxilo amino amido tiol éster y alqueno los compuestos pueden presentar isomería lo que aumenta la diversidad molecular cuando dos átomos de carbono están unidos por un doble enlace y los otros dos grupos a los que están unidos son iguales pueden adoptar dos disposiciones una cis si los grupos iguales están al mismo lado y una configuración trans si están en lados opuestos un ejemplo es el ácido maleico y el ácido fumárico cuando un carbono está unido a radicales diferentes hablamos de una molécula quiral que presenta esteroisomería según la disposición de esos radicales podemos hablar de formas l y formas de la esteroisomería es muy importante en medicina porque los diferentes fármacos pueden tener efectos diferentes según el isómero que se emplea otra cosa importante a tener en cuenta son las interacciones no covalentes entre ellas tenemos las interacciones electrostáticas en las cuales dos iones de carga puesta se atraen entre sí también tenemos los enlaces de hidrógeno y por último las interacciones hidrofóbicas que te las puedes imaginar así el agua rodea dos moléculas y las une apretándolas como ya te dije este es un tema de introducción en los siguientes vídeos veremos lípidos glúcidos y proteínas tanto su composición como su metabolismo con esto finaliza el vídeo de hoy si te ha gustado suscríbete y no olvides pasarte por nuestro blog donde trabajamos diariamente para traerte la mejor información tu visita nos hace feliz